Hola Leo, bienvenida de aquí a Angélica, yo soy Mati y lo que vamos a estar revisando ahora mismo para ti es la lectura de la semana semana del 15 al 25 de julio Leo, vamos a revisar primero temas del amor ya la semana pasada hicimos la versión extendida revisando todas las posibilidades de parejas, gente sin pareja gente buscando el amor y todo esto y lo vamos a revisar hoy también vamos a empezar por ahí y luego vamos a pasar a ver todo lo que sea uy, me han faltado temas del amor todo lo que sea, situaciones laborales y todo esto como siempre si te gustan estos vídeos regálame un like ahí donde me veas en la red social que te guste visualizar deditos para arriba, corazoncitos, búscame por telegram ahí tienes todo lo que hacemos de material empezamos, Leo, Leo, a ver, a ver, a ver parejas una situación muy bonita donde se le da valor a una persona que tal vez estaba alejada tal vez estaba lejos vivía, no sé si en otro país, en otra ciudad o qué, perdón, que me están diciendo que se necesita un poquito de electricidad a ver si encaja yes ok, entonces se le empieza a dar valor a una relación que se está llevando tal vez es una relación a distancia tal vez es una relación donde no nos podemos ver porque estamos guardados en casa no sé qué cosa estarás viviendo tú en tu país que sabes que la guía angelical llega a tantos países pero que se le empieza a dar más sentido se le empieza a dar más importancia a esta relación se le empieza a escribir mucho y analizar mucho a la gente sí, tú a esa persona especial esa persona especial contigo y se empieza a ver un cambio en esta relación ¿vale? en algunos casos en algunos casos alguno de vosotros va a pensar que tal vez esta relación que es como un poco a distancia que es como que hay algo que no te gusta en esta relación y en algunos casos después de pensar después de sentirte bien después de todo esto vas a decir me encanta pero encuentro esto y ahí es donde tal vez estés dejando esa relación atrás ¿ok? personas que están casadas convivientes me dice que a ver vais a tener una conversación bastante gorda porque hay sospecha de que la pareja esté divirtiéndose con otras personas conversando con otras personas chateando y manteniendo una relación por fuera de la relación principal ¿vale? es un momento de sentirse muy mal para cáncer porque es como pescar infraganti a esta persona le pedías por sorpresa tal vez unos chats y ahí se va a montar la de Dios ¿vale? tú guarda la calma tú guarda la tranquilidad tú sabes que si en algún momento para decidir qué hago qué hago es verdad no es verdad sabes que siempre lo podemos consultar ni siquiera me tienes que contar el qué tú solamente me puedes reservar conmigo y luego cuando ya estás conmigo me dices Mati este es mi nombre mírame a fulanito y hasta ahora menganita y ya está con eso no es donde que me cuentes ya te lo cuento yo y cuando yo te cuento lo que está pasando y tú sabes lo que está pasando ya no hay más ok ¿qué más? relaciones de triángulo amoroso después de una de un encuentro vamos a decir bueno un encuentro que puede haber resultado muy bonito y todo esto surge el tema de una de una separación surge el tema de que esta persona te diga que le importas mucho pero que se lo ha pensado bastante y que mejor se va o que mejor esto termina o que mejor esto no avanza puñetero 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 ¿vale? que te lo hubiese dicho unos minutos antes ¿no? no después justo de de aquello ¿no? vale ok parejas de novios enamorados a ver ¿cómo estáis? ¿cómo lo tenéis? ok entonces hay celos por una persona del pasado una persona con la cual todavía tu pareja está hablando y chateando y conversando ¿vale? y esto te hace sentir muy mal y mira que vais a llegar al extremo de dejarlo ¿vale? porque no te gusta sobre todo si tú te enteras que sigue en chats en conversaciones y que hasta se puede haber ido de juerga con esa persona o que pueda haber ido a verle verla visitarle y quién sabe quién sabe qué más ¿vale? a ver amigos con derechos amigos con derechos que toman mucha importancia y relevancia esta situación pero que tal vez tú le dices mira yo quiero ser tu amigo pero aclárame qué pasa con esa otra persona aclárame qué está pasando ¿estás viendo a alguien más? ok eso déjalo muy claro en sí puede ser una semana muy bonita pero este punto es como que se va a conversar va a estar molestando y hay que tener las cosas claras que aceptes que no aceptes que quieres y que no quieres ¿no? porque por ahí dices oye a mí no me interesa lo que hagas cuando no estás conmigo genial porque sí que hace cosas ¿eh? ok venga exparejas algún tipo de noticia que tengas de tu expareja que te va a dar como un giro como un vuelco ¿vale? tal vez te enteres esta semana que tu expareja se está está formando otra relación tal vez te enteres que pues que no sé se ha echado un novia se va a casar o cualquier cosa por el estilo es una noticia que a ti te va a tocar de forma importante y hay alguien más de por medio y vámonos con la gente que está separada divorciada que me está buscando pareja que me está conversando con alguien yo creo que esto va a seguir avanzando aunque tú vas con mucho 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 cuidado por tus penas del pasado vas a tener que escoger entre a ver me quedo aquí paralizado paralizada o avanzo y sigo adelante y apuesto por algún tipo de relación o por esta relación ¿vale? venga vámonos a ver entonces Leo vámonos a ver qué pasa con Leo que está en el trabajo con su dinero que busca trabajo y cuestiones similares me dice que los temas van avanzando para ti parece que llevas una muy buena estrategia de avance y por eso es que me puedes estar justamente pactando cuestiones con con tu empresa y yo te veo ¿sabes qué? como si estuvieses cambiándote de empresa o pactando un cambio de área pactando un cambio de división ¿vale? y es sumamente bueno y sumamente afortunado vas a estar muy contento es como decir ¡yes! lo logré de esta empresa que no me gusta y me he ido a otra y te veo muy bien muy bien ¿vale? entonces estás pactando por un final estás pactando por un inicio en otro sitio acuérdate primero pacta el inicio y luego pacta el final ¿vale? que no se te ¿vale? llevas contigo la carta de la victoria ¿vale? que esto nos asegura que todo está saliendo como tú querías que todo sale totalmente a tu favor tus proyectos que pensabas que no se iban a poder realizar se están moviendo en todos los sentidos es una semana de sentirte como muy muy bien contigo mismo contigo misma a ver Leo que necesita trabajo vale mira lo que tengo es que sí que va a salir un trabajo lo que pasa que no es el trabajo de tus sueños ni el trabajo que tú querías ¿vale? en muchos casos es un trabajo desde casa ajá y y ya te digo cuando aparezca este trabajo tómalo porque va a ser más fácil de este trabajo sacar algo que te guste más que de la nada encontrar este trabajo de tus sueños me dice que no necesariamente es lo que tú lo que tú querías pero aparece ese trabajo finanzas en las finanzas yo creo que vas a tener si estabas intentando cancelar cuentas si estabas intentando hacer arreglos de la casa unas inversiones la verdad es que por fin se te da llegas a un trato que es ventajoso para ti ¿vale? y le das un giro a tus finanzas entonces hay gente que dice bueno mira voy a refinanciar esta deuda en vez de pagar todos los meses mejor pago una cantidad más pequeña pero lo aplazo un poquito y entonces tienes un respiro ¿vale? porque yo te veo que le das un giro personas de la familia que pueden ser hospitalizadas ¿vale? que necesitan pruebas analíticas ¿ok? son personas como muy mayores con problemas como problemas de la tercera edad ¿vale? así en tu casa las cosas marchan bien tal vez me estás haciendo arreglos de la casa tal vez estáis decorando arreglando pintando paredes cosas por el estilo y se os da bastante bien a ti a la pareja ¿vale? y es que esto lo veo muy bonito y es como una semana ya te digo bonita donde sientes que las cosas funcionan para ti donde sientes que avanzas ¿ok? venga vámonos con una bendición a ver que de bueno te trae el universo esta semanita una bendición para ti una bendición para Leo esta semana del 19 al 25 Leo yes me dice había una barrera que no podías sobrepasar algo te impedía tomar acción ¿sí? y me dice que por fin vas a ver con claridad qué cosa es y vas a poder justamente sabiendo lo que es y con esa fuerza de que quieres lograr tus objetivos vas a lograrlo por fin vamos a ver qué te dice el angelito del cupido buenas noticias que llegan a tu vida ¿ok? y mira justo de lo que hemos hablado ¿ves? que se desenreda se desenrama algún tema contigo que para ti esta semana es importante angelito mío espero que tengas una muy bonita semana conmigo este otro vídeo bye bye bye